El show de Uriostegui Ya te lo mandé otra vez Lo mandaste a... No puedes mandarlo otra vez Un saludo especial para el show de Uriostegui Muchísimas gracias Robert Claro que sí, un saludo para todos los que ven el show de Uriostegui Muy buen programa por cierto Felicidades Un saludo a Robert Let's go DJ Chrysler le manda un saludo al show de Uriostegui Si a todos, pues allí los seguidores de aquí de Uriostegui Un besote Saludos al show, ya vamos al escenario Esperemos que nos vaya bien y pues hoy te vean como va, como va esta la onda Si como no, un gran saludo al show de Uriostegui Uriostegui, un gran abrazo a todos Un saludo para el show De Uriostegui Para el show de Uriostegui y todos los cuates de allá Hola, somos SBS Un saludote de todo corazón para el show de Uriostegui Ahí nada más, que siga la fiesta Que siga la fiesta caramba Adán, ya sabes que te amo Y tenemos el gusto de mandar un cordial saludo al show de Uriostegui Lo hace muy bien, le mandamos muchos besotes Y un saludo al show Hola a todo el mundo del show, como están Un saludo para todos Un saludo a todos los show, al show de Uriostegui Suerte Y arriba el show El show de Uriostegui El show de Uriostegui El show de Uriostegui El show de Uriostegui